hola amigos hoy vamos a platicar un tema de por qué mamá tiene que pagar alimentos junto con papá mi nombre es jose antonio favela y trabajo como ustedes saben en divorcio express un despacho especializado en derecho de familia resulta que mamá está obligada a pagar junto con papá alimentos a los menores hijos porque la obligación alimenticia establece el código familiar de sinaloa que se debe repartir entre las personas que puedan también pagar pensión a los menores por esas razones que usted como mamá bajo la ley debería de aportar también a esos niños hay excepciones cuando usted por ejemplo se dedica al cuidado del hogar o que ellos ocupan estar siendo cuidados y que usted no tiene tiempo para elaborar son excepciones pero vamos viendo un ejemplo por ejemplo un ejemplo distinto disculpa una persona vamos a suponer una mamá era un matrimonio ya mayor entonces mamá se divorcia y tiene los hijos ya grandes todos profesionistas quién debe pagar la pensión demanda a papá ya están separados papá dice espérame yo sí le voy a pagar pero también quiero que los hijos me ayuden porque todos podemos pagar a mamá todos podemos ayudar a mamá quien me está demandando por alimentos esa es una defensa que esa persona tuviera ante un juez cuando es demandado por alimentos cuando una persona tiene una demanda tiene que voltear a los lados para ver quién más aparte de él puede aportarle a esa persona que lo está demandando por supuesto cuando hay una obligación familiar de por medio muy interesante el derecho de familia recuerden mi nombre es jose antonio favela trabajo en divorcio exprés culiacán hasta luego